Estoy aquí en Alemania Camino por Alemania Una vieja en Alemania Que bonita es Alemania Esto es lo que pasa en Alemania Los guapos siempre van juntos Siempre hay el típico feo Que veis Este Hitler lo hubiese matado Vamos a explicaros que pasa con esta chica Veis que tiene una teta más Que la han sacado brillo Pues es porque Esto es literalmente, le sacan brillo con la mano Venga ahí, bollerismo Ahí, ligeretas Oye, es maja, eh Voy a hacerlo Analizo el pezón Bueno chicos, yo no sé vosotros Pero yo esto no me esperaba De Munich Esto es precioso chicos, por favor A la mierda la ciudad Precioso riachuelo A tan solo 5 minutos del centro Mirad que hay aquí No sé si os suena a una ciudad Que se llama Roma El puente de los enamorados de Roma Pero hay alguien que se ha confundido Hay alguien que ha venido aquí pensando que esto era Roma Bueno, veis Ahí está la ciudad, ahí está la ciudad Y... precioso De hecho, en este sitio Se grabó Jurassic Park Mira, si hacéis un poco de silencio Callaos un momento, por favor Si hacéis un poco de silencio, podéis escuchar algún dinosaurio Mira ¡Fui la puta! Mierda 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 que coño tío me da mucha pena WTF y esto es un anuncio chaval, esto es un anuncio estan super locos Viento estival que vino volando de la orilla del mar voy a hacer ver que grabo la nuca de ese negro para que le veais la cara a este señor bueno voy a grabar estos pistachitos de aquí ahora porque hay un señor al lado que hace tío pero bueno está tocando los pistachos con la puta mano no está loco tranquilo no tiene los pistachos en la vaca pero bueno loco de remate tranquilo 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 puta madre ha vuelto vuelto no te voy a comer que no soy un gato mira que mono por favor por favor se mi amigo que no tengo amigos aquí mira que preciosidad que monada por favor bueno pues este es el amigo que he hecho aquí que os parece he salido por aquí tío que aventuras tiene que vivir este ratón mira donde vive que morro bueno hasta mañana miki buenas noches bueno chicos yo me voy a dormir ya que está durmiendo el hijo puta de mi compañero espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis si queréis que siga subiendo vídeos solo hace falta que me clicéis a like al subscribe y que compartáis que hacéis de todo suscribíos al canal un saludo